Tras una brillante e innovadora campaña comunicativa y canalizando la desafección del 15M, Podemos irrumpió en el Congreso de los Diputados, dejando atónitos tanto a miembros del Partido Popular como del Partido Socialista, quienes presenciaron in situ cómo se desvanecía su hegemonía parlamentaria. Su llegada ilusionó a muchos y preocupó a unos pocos, aquellos a los que se señalaba como la casta. Ahora bien, diez años más tarde, ¿cuál es el legado de la formación morada? ¿Han ayudado sus políticas a los más desfavorecidos o bien se han acabado convirtiendo en aliados indirectos de las grandes élites económicas de este país? Pero además, ¿sobre qué principios normativos reposa la formación morada? Todo ello y mucho más con el profesor Andrés de Francisco, quien ha tenido a bien junto con Francisco Herreros en publicar un ensayo titulado Podemos, Izquierda y Nueva Política. Editado por nuestros amigos del viejo todo. No os perdáis esta maravillosa conversación donde analizaremos el pasado, el presente y el futuro de la formación morada. En el en 30 minutos. Os esperamos.